Otra parte que vamos a dar a conocer, que ella haría equipo con López Obrador y que en Nuevo León no podría haber ya más hambre, porque en su recorrido, dice, ha encontrado con esta desigualdad en la cual observamos que sí, hay empresarios bastante ricos, hay una zona industrial muy poderosa, pero hay un desequilibrio en donde encontramos zonas muy marginadas y personas que subsisten en Nuevo León, con lo mínimo, no puede haber más hambre, fue lo que dijo Clara López Obrador. Un controlador ciudadano que se escoge en base a sus habilidades, que esas habilidades se van evaluadas por de las mejores universidades que tenemos en Nuevo León, que son de las mejores universidades del país también, y que a través de eso garanticemos que haya ciudadanos comprometidos con la no corrupción y con el trabajo permanente para que no haya corrupción. Claro que tiene que haber también un combate y una atención de la mano de una mujer con sensibilidad gobernadora que tenga la capacidad para garantizar que no haya discriminación, que haya igualdad, que nadie se quede atrás, que no haya hambre, que haya los servicios básicos, porque es muy importante que haya los servicios básicos, y obviamente generar oportunidades para todos y no nada más para unos cuantos. Esos son los ejes importantes de mi gobierno, que serán en mi gobierno, y que seguramente haciendo equipo con el presidente, haciendo equipo con la federación, claro que vamos a poder lograr regresar a Nuevo León esa potencia económica que ya incluso otras entidades federativas nos andaban queriendo ganar utilizando nuestra ubicación territorial, porque hay que decir que tenemos una ubicación territorial envidiable, logística. Bueno, pues nosotros vamos a poder garantizar que se regrese a Nuevo León a ser esa potencia económica que le aporte a México un gran valor, y que con ese gran valor pues ganemos todos, y que con esa oportunidad de una mujer gobernadora, que es lo único que no ha habido, hay que decirlo, por eso dije, hemos tenido hombres corruptos y ocurrentes, pero no hemos tenido ninguna mujer en Nuevo León, por eso es la gran oportunidad de hacer un cambio verdadero y profundo, y a través del cual podamos garantizar que a Nuevo León nadie se quede atrás. Bueno, es parte de lo que nos dijo la entrevista mañana, ya el tramo final de esta conversación con Claraluz Flores, en donde define a sus adversarios, habla de Adrián de la Garza y Samuel García, y bueno, pues hay que señalar que vamos a regresar a hablar.